¿Está Dios manteniéndote soltero? En este video te voy a mostrar 3 señales de que Dios probablemente es el que te está manteniendo soltero o soltera. Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy es viernes de Teología Práctica. Si estás ansioso o ansiosa por tener pareja y parece que por alguna extraña razón no la consigues, te voy a mostrar 3 señales de que Dios probablemente es el que te está manteniendo soltero o soltera. Primero, para empezar, quiero dejar algo bien claro. Muy pronto, si el Señor lo permite, estaré hablando sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Pero tratar de mostrar este tipo de cosas, cómo Dios podría estar obrando en tu vida para mantenerte soltero, es bastante complicado sin entender la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Pero lo que sí necesitas estar seguro o segura es que Dios está obrando todo en tu vida. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. Entonces, todo lo que está ocurriendo en tu vida, Dios lo está permitiendo o lo está produciendo precisamente porque es algo bueno para tu vida. Sin embargo, Dios no quiere que seamos pasivos en nuestra vida. Por eso, si tú no has podido conseguir pareja, tienes que reflexionar. Y aquí te voy a mostrar tres señales de que probablemente Dios te está manteniendo soltero o soltera por alguna razón sabia y todo para tu bien. O porque quiere que corrijas algo de tu vida. O porque quiere que entiendas algo de Él. O porque quiere que te esfuerces. Así que en este video no voy a cubrir el tema de la soberanía de Dios, ni siquiera de tu libre albedrío. Lo que trataremos de descubrir es si hay alguna razón por la que Dios te está manteniendo soltero o soltera. ¿Es acaso Él el que está activamente cerrando puertas y quitando oportunidades para que tú te relaciones con alguien, para mantenerte soltero en este momento? Voy a utilizar mucho las palabras probablemente o tal vez porque no quiero asegurar que sé lo que está pasando en la vida de alguien. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida. Yo nada más te puedo dar algunas pautas para que tú analices tu propia vida y sepas si esa es alguna razón por la que Dios probablemente te está manteniendo soltero o soltera. Pero yo no sé exactamente lo que está pasando en la vida tuya. Yo solo te diré que estas son tres señales de que probablemente Dios está trabajando en tu vida y te está manteniendo soltero o soltera. La primera señal es que en tu vida no existe el nivel de madurez necesario para entrar en una relación cristiana, para poder forjar un matrimonio cristiano. Entonces, si ese tipo de inmadurez está presente en tu vida, Dios podría estar previniendo que te metieras en el problema del matrimonio. Porque mira, si uno lee pasajes como el de Mateo 7, ese pasaje de Mateo 7 nos muestra que Dios está deseoso de darle cosas buenas a sus hijos. En el versículo 7 dice, Pero si sigues unos versículos más adelante, puedes ver en el versículo 11 que Dios solo le dará a sus hijos cosas buenas. Dios busca darle cosas buenas a sus hijos. Y sí, el matrimonio es algo bueno para los seres humanos. Entonces, Dios quiere que tengas cosas buenas en tu vida conforme a su voluntad, conforme a Él ve que va a ser bueno para ti. Entonces, si tú pides algo bueno para tu vida, Dios en su voluntad puede estar deseoso para dártelo. Si tú le has pedido una pareja, Dios podría estar deseoso de dártela. Pero solo si eso va a ser bueno para tu vida y no te va a hacer daño a ti y no le vas a hacer daño a esa persona. Es como si un jovencito que no sabe manejar le pide a su papá un Ferrari. La mayoría de los varones quisiéramos tener un Ferrari y poder sentir ese poder en nuestros pies y en nuestras manos en el volante y oír rugir ese motor poderosísimo. Pero para un jovencito que no sabe manejar, si ese padre le regala ese auto a ese hijo, probablemente le está regalando la muerte. Sería una irresponsabilidad regalarle un carro de esos a un joven que no sabe manejar y que no tiene la madurez para controlar tanto poder en sus pies y en sus manos. Entonces, ¿el matrimonio es bueno? Sí, sí es bueno. Sin embargo, el matrimonio en esta etapa de tu vida, si no existe ese nivel de madurez, podría ser perjudicial para ti o para la otra persona. No estoy diciendo de ninguna manera que necesariamente esa es la razón, pero reflexiona y analízate a ti mismo. Y tampoco estoy diciendo de ninguna manera que todos los matrimonios cristianos son entre personas maduras. Sabemos que hay muchísimos matrimonios entre personas inmaduras y nosotros podemos percibir las consecuencias de eso. Quizás Dios está tratando de evitar eso en tu vida. Analízate, y si esa es la razón, la buena noticia es que está en control de ti buscar esa madurez. Si eres varón, recuerda que se te va a entregar en tus manos un alma que Dios ama, el alma de un vaso frágil, de una de sus hijas. Y si eres una mujer, recuerda que el Señor te va a poner como ayuda para ese varón, para que el nombre de Dios sea exaltado en toda tu familia. Si eres hombre, tienes ese tipo de madurez para encargarte de esa mujer y de los hijos que vengan. Y si eres mujer, tienes ese tipo de madurez para someterte a tu marido como a Cristo mismo. Si ese tipo de madurez no existe en tu vida, que Dios te regale el matrimonio sería una maldición más que una bendición. La segunda señal de que Dios probablemente es el que te está manteniendo soltero o soltera es si tú estás siendo pasivo o pasiva. Los cristianos tenemos que ser proactivamente bíblicos. Es decir, si son solteros y ya son lo suficientemente maduros como para tener una relación sentimental, entonces el cristiano o la cristiana tiene que estar activamente produciendo las oportunidades de socializar con otras personas para encontrar a su pareja. Dios quiere que busquemos a nuestra pareja. En algunas ocasiones Dios la trae a uno, pero normalmente uno tiene que salir a buscar, porque Dios quiere que nos relacionemos con muchos tipos de personas, no sentimentalmente, pero sí de una manera personal para conocerlas. Y el Señor quiere que seamos activos en ese asunto. Ahora, tienes que ser activo de una manera bíblica, porque podemos ser proactivos de una manera no bíblica. Por ejemplo, buscando relacionarnos sentimentalmente con personas que no son cristianas, que la Biblia lo prohíbe, no podemos unirnos a yugo desigual. O si estamos buscando una pareja solo para satisfacer nuestra necesidad de reconocimiento o nuestra necesidad sentimental sin pensar en las necesidades de la otra persona. Uno puede estar activamente buscando una pareja de manera no bíblica, de manera pecaminosa. Pero si tú estás siendo activo de manera bíblica y estás pidiendo al Señor por esa pareja, entonces tú ya sabes que cuando menos no es por tu pasividad que no tienes tu pareja. Por otro lado, si estás siendo completamente pasivo, probablemente es porque no confías en el Señor. Tienes temor de salir a conocer personas porque tienes temor al rechazo. Eso es no confiar en tu Señor que quiere darte cosas buenas. En la actualidad, a la timidez en los hombres se le aplaude. Los hombres tenemos que ser valientes, hermanos. Y las mujeres no es que sean coquetas con todo mundo, pero tienen que tratar de socializar y conocer muchachos, siempre con la dignidad y el respeto a sí mismas que las mujeres cristianas se deben tener. Entonces, ser pasivo en esa cuestión es probablemente lo que Dios no quiere en tu vida. Probablemente Dios te está llamando a que seas más activo en tu búsqueda de una pareja, porque eso va a demostrar tu confianza en Él. En que no importa si alguien te rechaza, lo tienes a Él. No importa si alguien te dice que no, Él ya te dijo que sí, tú eres mi hijo. No importa si alguien no te va a querer, Él te ama, te ha dado su Hijo unigénito como muestra de su amor por ti. Así que no seas pasivo. Analiza tu vida. No estoy diciendo que esa sea la razón por la que no tienes pareja, pero analiza tu vida. Y si estás siendo pecaminosamente pasivo porque no confías en Dios, actívate y pídele al Señor tu pareja. Y en tercer lugar, si en esta etapa de tu vida tú te encuentras en algún tipo de franca rebelión contra el Señor, podría ser Dios el que te esté manteniendo soltero o soltera. Entonces, igual que los otros dos puntos, esto podría ser una señal en tu vida. Si tú estás en una temporada de rebeldía contra el Señor, Dios podría estarte manteniendo soltero o soltera para no darte algo que te va a perjudicar en esta etapa de tu vida. No estoy diciendo que Dios te está castigando por tu rebeldía. Es decir, no estoy diciendo que Dios te está castigando manteniéndote soltero. Es decir, no estoy diciendo que la soltería es una maldición o un castigo de Dios. Si el Señor lo permite, pronto voy a hacer un video hablando al respecto. Pero además, Dios no castiga a sus hijos. Porque Cristo ya recibió todo el castigo que era para nosotros por todos los pecados que cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Eso no quiere decir que tengamos la libertad de pecar, ni que nuestros pecados no vayan a tener consecuencias. Pero Dios no nos castiga. Lo que sí hace con sus hijos es que los disciplina y los azota porque los ama. Ahora, te puedo garantizar, no quieres ser disciplinado ni azotado por Dios. Puedes evitarlo no pecando. Pero entonces, ¿por qué una temporada de rebeldía en tu vida contra Dios podría ser la razón por la que Dios te está manteniendo soltero en este momento? Es por lo mismo, porque Dios no quisiera darte algo que te podría perjudicar o podría perjudicar a la otra persona en este momento. Y es que, medítalo, si estás viviendo en rebeldía contra Dios, es ilógico pensar que vivir una vida sin santificación podría conducir a un matrimonio santificado. Además, Dios no quiere que permanezcas en esa rebeldía. Pero la razón principal es que la conciencia de los seres humanos se cauteriza muy fácilmente y podrías dejar de darte cuenta de que estás en rebeldía contra el Señor. Y si el Señor te regala el matrimonio, podrías vivir el resto de tu vida con esa persona y orillar a esa persona a vivir en rebeldía contra el Señor. Te das cuenta de lo devastador que podría ser si el Señor te regalara el matrimonio cuando estás en rebeldía contra Él. Entonces, no es ni bíblico ni lógico pensar que vivir de una manera no santificada, en rebeldía contra Dios, podría terminar en un matrimonio santificado, viviendo como Dios desea que sea el matrimonio porque Él diseñó el matrimonio para el bien de la humanidad. Y entonces es ilógico pensar que si uno permanece en rebeldía, puede terminar con un matrimonio bendecido y santificado. Pero en resumen, normalmente cuando Dios mantiene a una persona soltera, es porque esa persona casi siempre está en algún tipo de rebeldía contra Dios. Si te fijas, en eso se resumen los tres puntos. No perseguir la madurez, no querer madurar, es un acto de rebeldía contra Dios. Permanecer pasivo sin ir a buscar las bendiciones que Dios tiene para con uno y que Dios quiere que confiemos, que Él tiene para con nosotros, podría ser un acto de rebeldía contra Dios, porque la pasividad podría estar reflejando nada más que desconfianza en el Señor. Y en tercer lugar, cuando es una franca rebeldía, cuando tú sabes que estás haciendo algo que Dios no quiere que hagas. En cualquiera de estos tres casos, que no es una lista exhaustiva, Dios lo que quiere es protegerte a ti y a la otra persona de la catástrofe. Reflexiona y busca si hay alguna de estas tres señales en tu vida y trata de resolverla. Bueno, esto es Teología Práctica. Todos los viernes, si el Señor lo permite, estaré subiendo un nuevo video como este. ¿Cómo puedes saber si esa persona es la indicada para ti? Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Dios te bendiga.